Estamos a punto de finalizar el 2021 y sea bueno o más, nos encontramos con que las filtraciones de Apple, aunque si bien se han disminuido la velocidad, todavía siguen saliendo y nos encontraríamos con que los iPhone 14 no tendrían tarjeta SIM. Si quieres conocer esto y todo el cambio que se supondría, quédate en este video. Aquí encontrarás la actualidad del mundo Apple al instante. Así que suscríbete y te regalaré 10 dólares automáticamente. Bueno, esto es mentira, pero de igual manera, suscríbete, deja tu like y comenta para ver más videos sobre la actualidad de Apple. Empezamos. Y es que de hecho de decir que un iPhone o que cualquier teléfono en general no va a tener una SIM, suena a algo que escuchábamos por allá en 2017-2018 y decíamos que estaba a muchos años, pues de parecer Apple quiere adelantar esto como cosas raras y nos encontraríamos de que el iPhone 14 o hay menos dos iPhone 14 en Estados Unidos no tendrían tarjeta SIM. Y es que según se dice, Apple se advirtió a todos los grandes operadores de Estados Unidos bajo confidencialidad y un montón de cosas. Obviamente esto siempre se va a filtrar. Que se prepararan para el lanzamiento de un iPhone sin tarjeta SIM en 2022. Así que esto se puso bueno. Ahora, ¿cuáles son los problemas que esto va a tener? Primero que fuera de Estados Unidos y en el propio Estados Unidos, no todos los operadores de telefonía celular soportan la eSIM, que es la nueva SIM card o el nuevo formato de conexión que va a usar ese iPhone, que es una SIM virtual. Nos encontraríamos que en la mayoría de países de Latinoamérica, solamente hay uno o dos operadores que lo soportan por país, cuando en un país en general hay de tres a cuatro operadores generalmente. Así que esto se está poniendo interesante. Esperemos que Apple es una opción o algo para que el iPhone venga con bandeja SIM. Porque, por ejemplo, para las personas que compramos los iPhone en Estados Unidos y los usamos en Sudamérica, nos va a dificultar un poquito esas cosas. Porque si los iPhone 14 gringos, por llamarlos, de alguna manera no van a tener bandeja SIM, no los vamos a poder usar si no es con ciertos operadores en específico. Como en Colombia, por ejemplo, SosoClaro y Movistar ofrecen la eSIM. Así que esperemos a ver qué pasa, pero esto se está poniendo muy interesante. Esperemos a ver que Apple sepa llevar todo esto y que no sea un desastre, como cuando eliminaron Jack Dauri y Cusares. Y por otra parte, Apple contrató al director de redacciones públicas de Meta, de la parte virtual de Meta, para Apple. Yo no sé, pero esto cada vez lo tenemos más claro, de que algo con redacta aumentada y algo costoso vamos a ver en 2022 por parte de Apple. Así que esperemos a ver en qué termina todo esto. Y bueno, hasta aquí el pequeño video del día de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like, suscribirte y comentar. ¡Hasta la próxima!